Muy buenas a todos, soy el Escocés y volvemos con The Bonfire, The Forsaken Lands Vale, estoy aprendiendo, ¿vale? Tú de momento coge madera Que, no, pues muchísimas gracias por haberme dicho lo que me habéis dicho, ¿vale? Porque la verdad que es un puntazo el tema este de... ¿dónde está? Trabajadores, solteros de madera, un poco cansado, bien descansado, un poco cansado, ¿vale? No les voy a tocar, ¿vale? Así es que, bueno, combinar, espérate, carro, hazme un carro, rápido Y ahora, espérate, trabajadores, granjero, suke, te vamos a poner, cargar objeto, carro, perfecto Y luego uno de los que estén en la madera también, ya voy, ya voy, me están poniendo nervioso Tú, tú, tú vagabundo, tú vas a ser guardia, ¿vale? Toma Oye, ¿qué necesito hacer? Ay, me estoy poniendo nervioso A ver, trabajadores, trabajadores, aquí uno de los recolectores de madera Seon, por ejemplo, te vamos a dar un carro a ti también, ¿vale? Perfecto Y ahora, oye, ¿cuántos trabajadores...? ¿Solo tengo un guardia? No puede ser, espérate un momentito Pues, judo un poco cansado, un poco cansado Cansado Espera, tú, te vamos a cambiar de trabajo y te vamos a hacer... Toma, ¿vale? Ya tenemos dos guardias Y ahora, espérate, aquí, recolectores de madera Yudu mismamente, tú vas a ser el del carro, ¿vale? Ahora sí, ahora sí Tenemos un granjero, dos de aquí, vale Vale, ahora creo que sí, lo digo por tener siempre a alguien descansado Carros, no sé qué, no sé cuántos ¡Ay! Las construir, no, mierda Ah, combinar ¿Y las lanzas cómo carajo se hacían, tío? ¿Os acordáis que hicimos lanzas? Yo ya no me acuerdo Porque igual era por la noche No tengo nada Cambiar, construir Puente de madera, ni de coña llego yo Lanzas de madera, me cago en Hace una más por si las moscas Y ahora, trabajadores Eh... Guardias Tú Vale Ah, ah, ah Me pongo nervioso Sí, soy muy tonto, lo siento Y aquí también te vamos a poner una lanza de madera Y lo que no sé es si quitar a alguien de los otros Trabajadores, quizás uno que esté en madera Muy cansado, están todos muy cansados Es muy, muy malos Granjero, muy cansado Bueno, vamos a intentar sobrevivir Con esto, yo no lo sé Espero que sí, ¿no? No lo sé, a mí no saber Me he asustado Y yo, mientras tanto, acciones Pues vete a por madera, tío Porque... Igual comida ahora me sobra Voy a construir Combinar Creo que voy a hacer otro carro ¿Vale? Para el otro, trabajadores Con el otro de madera Tú Te vas a llevar a otro carro, ¿vale? Y vamos a ir todo ahí Pum, 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 pum Chacalaca Vale, mientras tanto, acciones Tú recoge madera Recoge madera Porque son 100 para el puente Podemos tardar la vida Y yo espero que con estos dos tíos Ahora, que están descansados Con sus jabalinas estas Y yo Que le voy a dar de tortazos A los lobos Pues podamos sobrevivir Si no, pues me retiro, tío Sería muy malo Bueno, pues nada Vamos a continuar un poquito Con la serie Ahora, en serio, chavales Eh... El juego me mola Es muy sencillito Insisto, es muy cortito ¿Vale? Que no vengan luego a engaños Que insisto Que esto da para 5 vídeos Como mucho Mientras que lo vayáis viendo Vale, ahora sí que vienen A ver que vienen Tú deja la madera esa Que hay que ir a dar tortazos Tú Ahí viene, ahí viene ¡Pero ataca! Ataca, tortazo, tortazo Tortazo, tortazo Ahí, ahí Oye, oye Vale, muy bien Piel de bestia Ok Una piel de bestia Y ahora tengo Dos pieles de bestia No se me ha dado carne No siempre dan pieles Vale, o sea Ok Pues nada Sigue recogiendo madera Me ha gustado mucho Hemos sobrevivido Una noche Madre Vale Pues nada Ya estoy La verdad es que tengo curiosidad Por saber que pasa Cuando hagamos Porque combinar No, espera ¿Cómo era? Sí Madera Vale, todo el mundo Tiene lo que tiene que tener Maderas 100 Que son muchas Maderas Ese me cago en la leche ¿Puede usted por favor Continuar Cogiendo madera Y por ¿Cómo se curaban? Me imagino cuando Se levanten de dormir O algo Digo yo Pues voy a hacer Como habéis dicho En los otros comentarios Estos dos tíos Los voy a dejar Ya con sus lanzas ahí Si acaso Pondremos uno más hoy ¿Vale? De momento Vamos tirando bien Con uno en la comida Vamos muy sobraos Ahora con los de madera Son cinco cada uno Son diez Por cada viaje Bueno Cada vez que vengan Son cinco cada uno ¿No? Entiendo yo A ver Más cinco Más cinco Bueno pues así Así sí vamos a ahorrar Rápidamente Al menos eso creo yo Y el de la granja Bueno es un tío solo Pero joder Está con carro ¿Sabes? Así es que tampoco A ver cuánta gente Se nos une hoy Máximo de diez Claro está Por ahora No sé si luego Se podrá ampliar algo Que te permita Tener más currelas No tengo ni idea Si es que yo no sé Nada más del juego Yo sé que dura poquito Por lo que he leído ¿Vale? De hecho tiene Las críticas en Steam Las tiene muy buenas Y todo el mundo dice Que es porque Dura muy poco Tío Porque dura muy poco Y digo Ah pues Tiene sentido Ay que estoy durmiendo yo Ah no están durmiendo los otros Que no me había visto Yo no me canso Yo soy un automata No duermo No hago nada Y el de la comida ¿Dónde está? Macho me está poniendo nervioso Porque no le veo nunca Granjero ¿Pero por qué no le veo nunca? ¿Dónde carajo está? Un poco cansado Pero ¿dónde está? Ah vale Vale Es que tarda mucho el tío Eh Tú sigues recogiendo madera 55 Bueno no va a venir nadie Hoy en serio Vamos a ver Escocer necesita amiguitos En la familia No sé O a lo mejor Tenemos que arreglar el puente Para que venga más gente O algo Yo que sé No tengo ni flower 65 chavales Estamos cada vez más cerquita Deje usted ahí eso Por favor Gracias Ahí vienen Ahí vienen Una hora más Pues no sé si ponerlo de madera Al tío O ponerle de antorchiviris La verdad no lo sé Anda Hazme Una antorcha Y una lanza Ya voy Ya voy Trabajadores ¿Sabes qué? Que te voy a poner De guardia ya Directamente No quiero morir Hello What? No Chagabundo Ah Moodoo Guardia Llamadme loco A lo mejor la he cagado ¿Vale? Puede ser que la haya cagado No lo sé Seguro que os estáis poniendo Face palm Eh 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 Vale 10 más Son 86 Que ya cae la noche Yo prefiero tener ahí Defensas tío Ahora mismo Ahora me voy a arrepentir Seguro Pero bueno Ah espérate Trabajadores Hay un guardia Que no tiene Lanza Ahí tiene usted Vale Acciones Yo sigo cogiendo madera Tengo toda la noche Para coger madera Mañana ya podemos Arreglar el puente Vamos a ver ahora Si con tres tíos Y yo Podemos matar A quien haya que matar Es que no sé Lo que va a venir Cada vez van viniendo más Y como ya ha muerto una vez Y me ha hecho pupa Pues yo voy sobre seguro Que a lo mejor Luego me arrepiento Pues puede ser ¿Qué me importa? Pues tampoco mucho ¿Veis? Comida tenemos O sea El siguiente Ya sí que a lo mejor Le podríamos poner madera O vamos a ver Qué pasa Cuando hagamos el puente Porque Tenemos tres payos Con antorchas Y jabalinas 87 Venga Llegamos al 88 Después de la noche Habremos llegado al 91 92 yo creo Come on Ya vas a ir la luna Vamos El brillo este Que sale por aquí Que es Lo que nos he indicado Que van a atacar Y nos van a hacer pupita Hostia Venga Se han parado todos quietos Han dicho Hostia ¿Qué está pasando? Tú ya es CGT de historias Tú tienes que ir a dar tortazos Deja la madera en su sitio Deja la madera 90 A ver Atacar Hostia Es solo uno Es solo uno Es solo uno Una vista de atacantes Fue asesinada En una pelea sangrienta Ah ya está Ya está Pues que fácil Vamos a coger un guardia De estos Guardias Un poco cansado Tú Te vas a convertir En nuestro nuevo amigo Cambiar de trabajo Recolector de madera Y sabes que voy a hacer Un carrito más Hemos bajado 80 otra vez Oh shit Da vuelta Vale Y ahora acciones No Trabajadores Recolector de madera Tú Te vas a dar Un carro Vale Se ha ido a dormir Estos dos Que se vayan a dar Un poco a la caca O sea que varía Que te pueden venir más En una noche Y luego te pueden venir menos Y que luego ya verás Que la próxima noche Me van a dar pal pelo Y yo no voy a estar preparado Pero bueno Necesito alguien Un poco más de madera Y ya 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 Acciones Tú vete a coger madera Ok Ahí van Ahí van Ahora sí que sí En este viaje Casi ya Nos ponemos en 95 Es que tengo mucha Mucha curiosidad Quiero saber Que va a ocurrir Vamos a por fin Conseguir los 100 Que vale el maldito puente Ahora ya en este viaje Ya lo consiguen Vale Construir Puente de maderation Vale Ya está Ahora que pasa Hello Ah que va este tío Vale tío Ya está Mira Exacto Pero si yo había traído 100 de madera Y lo lleva todo en una mano Mina de hierro Cabaña junto al bosque Madera Comida Alright Ok Bueno pues nada Seguimos necesitando Mucha madera A ver Oh Que Combinar Oh man Hacer más carros Y más mierdas No Lo siguiente sería Yo creo La mina de hierro Cabaña Junto al bosque Esto va a ser para meter Más gente fijo Y 80 la mina de hierro Agüitas a la chaval Bueno Ahora mismo Pues poco que podamos hacer Recoge madera Yo espero Que ahora no nos vengan A atacar Mucho 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 Que seguro Que hay alguien Que viene a atacarnos Mucho Mucho Muchi Muchi Si acaso Que puede hacer Cuanto nos pedían Construir un momentito Mira podríamos hacer La cabaña junto al bosque Y si hago eso Yo que sé Para que sirve la cabaña Junto al bosque Yo la voy a hacer Porque es lo primero Ya está Mira ha venido uno Acciones No perdón Trabajadores Vagabundo Tú sí que sí Que vas a ser guardia Vale Y te vamos a dar Tu lanza La mano derecha Toma Para que te lo pases bien Vale Y sigamos Ya está ¿No? Trabajadores Vale Combinar Nada Para que quiero hacer Y nada de esto Construiré 80 de maderation Bueno no Hoy ya no Vale pero Bueno y yo entonces He puesto La cabaña Vale y aquí que pasa Combinar Lanza de madera Antorchas Carros Trabajadores Y esto para que es entonces Tío Ah ves Pues era eso Para tener más gente Pues la he cagado Ya sabía yo Que no tenía que hacer eso Ah pues vete a por la madera Vale pues teníamos que haber hecho Antes la mina de hierro Bueno no pasa nada Si sufrimos un poquito Hombre Vale Me mola Mi molar Mi molar Va Se han cansado ya 67 Mañana sin falta Hacemos eso Ya seguro A primera de la mañana Ahí va la luna Voy a coger madera 68 Hasta 80 tío Porque voy a quedar Justito Que pena Que pena Comida vamos Super sobrados También te lo digo Podríamos coger a ese tío Y de vez en cuando Cambiarle a la madera Sabes Porque Vamos a ver ahora Con la mina de hierro Pero es que de comida En realidad Tenemos un montonazo De comida borrada Tú dale ahí Que se me olvida Bueno vale Pille un poquito más ahí Hombre el juego Está entretenido No es que sea gran cosa Pero mira Artísticamente me mola Si estos grafiquillos En 2D A mi si que me molan Sabes La estética esta china Me mola un montón Yo que se Y el resistir Y el no saber sobre todo Que es lo que va a ocurrir Cuáles son las cosas Que debemos hacer Pero este es el típico juego Estilo Kingdom Que cuando te lo pasas una vez Dices No lo juego más Pero claro Por eso yo entiendo Que las críticas Hayan sido así Un poquito en Steam Porque el juego En euros Debe de ser 10 euros Vale Es que yo Todos los precios Los veo en libras Pero que A ver que ya vienen 1, 2, 3 What? Atacar Ataca Atacar No me matéis a nadie Piel de bestia Vale chupao Chupao Más pieles de bestia Si Vale Está chupa ahí Tien Somos unos brutos Y piel de bestia Es que celebran Cuando Cuando pelo A esta gente Tío A los pobres lobos Que en realidad A los lobos Tío Que están en la montaña Que tienen frío Y hambre Y vienen a ver Que les podemos dar de comer Y nosotros Les matamos Para quedarnos Con su piel Sabes Que por cierto No tengo ni idea Para que se vayan Las pieles aquí Tío Los he visto más rápidos Vale Pues nada Continuar El primer viaje que hagan Vamos a tener suficiente Para insisto Hacer la mina de hierro Que va a ser esto Tiene toda la pinta Y con eso me imagino Que vamos a poder Combinar Hacer mejores armas That is the thing That is the thing Hasta 20 O sea vale 20 es el tope Por ahora Que podemos hacer Venga Recoger Maderation Vale Pillan Llevan Construimos La mina de hierro Y ahora probablemente Bueno Ahora veremos Que cosas desbloqueamos Porque a alguien Tenemos que poner La mina de hierro Eso está claro Sin duda Está muy chuli Está muy bonito el juego Eso sí La UI Esta es un poco Vamos Quiero decir Que no hace falta Que pongas números Tan grandes Sabes Que no soy mi abuela Joder Mina de hierro Sabes Que necesita Los números muy grandes No sé si me explico Porque tiene que haber Tanto hueco Entre un recurso Y otro Porque tiene que ser Tan grande Porque el menú Tiene que ser tan grande Bueno Es que además Salió primero para PC Luego salió para móvil Sabes lo que te quiero decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Dónde vas tú? Ah que la mina de hierro Es esta Pues tronco es para hoy ¿Y este quién es? Viene un tío nuevo Las minas permiten A los trabajadores Recoger hierro Trabajadores ¿Acciones? Oh Trabajar en la mina de hierro Un vagón Trabajadores Granjeros Guardia Recolector Minero de hierro Bienvenido Vale Y en combinar No tenemos nada más Carros Antorchas Pues no me damos nada nuevo Construir Ah Pasto Forja Ah What? 130 Ya Bueno a ver Combinar Hazte un carro Para este tío Aquí Vale Trabajadores Eh Tú Digo Toma tu carro Vale Creo que todo el mundo tiene ¿No? Todos tienen carro Angelo tiene carro Los guardias no lo necesitan Y a este se lo acabamos de poner Vale Acciones Pues Hostia mira meteorito Que guapo tío Mira este detalle me ha gustado un montonazo O sea que necesito Pues hierro va a ser Una carencia Igual A ver Espérate que me pedían Hierro madera Comida lo tenemos Podemos coger al trabajador este Y meterlo donde el hierro Tranquilamente Yo creo 130 de esto Yo creo que si Vamos a ver cuanto nos trae La primera vez Yo creo que para mañana Vamos a hacer eso Que al granjero Lo vamos a quitar de aquí Cambiar trabajo Y te vamos a decir ¡Oh! Perdón Tú Cambiar trabajo A dominar de hierro ¿Vale? Ah sí, sí Y nadie comida durante un día ¿Vale? Que tampoco pasa nada Oye el de hierro Pues cinco No vean ¿No? Es que ahora ven Estamos siempre por aquí No entiendo yo Vale Bueno Acciones Tú vete a la mina Tío Otra en cuatro ¿No? Porque yo había cogido uno solo a mano Bueno la verdad Que no debería haberme metido en la mina Porque ahora van a venir Y no voy a poder dar tortazos Yo lo que quiero es dar tortazos Luego aparte se pueden hacer Los pastos Tío ¿Para qué servirán? Ni idea Pero Yo creo que mejor la forja Antes ¿No? Para tener defensas Y luego los pastos Es que no sé los pastos ¿Para qué servirán? Ya lo veremos La forja va a tardar más también Es cierto ¿No nos vais a atacar hoy o qué? Yo creo que ahora ya se ha ido la luna ¿No? Es que digo yo La luna se pone por detrás de la montaña Es este brillo del sol Pues me parece a mí Que no nos atacan ya hoy Hostia ¿Qué es eso tío? ¿Eso qué? ¿Es eso? ¿What? Eso no es lo que yo Hostia Eso es un boso ¿Hago tú? Ataca, ataca Me van a matar a uno Mira, mira, mira Es esta con mitad de la barra Tú te ataca ahí Escocés Otro con mitad de la barra ¿What? ¿Pero qué es eso tío? Oye las animaciones Son fantásticas Uno ha muerto Algunos aldeanos fueron asesinados Por ataques de bestias Me tendréis que ver la cara Ahora mismo tío Se nos ha muerto mucho Ese tío No, recoger madera no Baja la puta mina What the fuck Yo no ¿Y ahora qué hacemos con este tío? ¿No le podemos quitar las pieles al...? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Gemas Ok ¿Y para qué quiero yo gemas? ¿Me lo puede explicar alguien? Construir Ay, no sé qué hacer Si el pasto O qué carajo tío Va, 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 va Bueno, pues ha sido Ha estado interesante Ha estado interesante Nuestro primer boss Amigos Un verdadero placer Muchísimas, muchísimas gracias Por ver el episodio Como siempre Y por lo demás Nada Yo creo que vamos a dejar Este episodio aquí Y un besito muy grande A todos Fighter Ojo Fighter Ya hemos palmado Pero bueno Amigos Un verdadero placer Muchísimas gracias a todos Un besito fuerte Y hasta el próximo vídeo Música Música Música